... ...hoy vamos a tener un diálogo con François Racot Alquésar... ...un joven francés que de forma intermitente... ...suele visitar nuestra villa... ...a la vez que aprovecha para dar conciertos de violonchelo. Nació el 6 de marzo de 1967 en Saint-Girons, Francia... ...donde vivió su primer año de vida... ...después pasó a vivir a una granja de Perpignan. A los 8 años comenzó a tocar el violonchelo... ...recibiendo las clases durante 11 años... ...en el Conservatorio de Perpignan. Después pasó a París... ...aumentando sus posibilidades de estudio... ...ahora hace de esto 3 años. A los 17 años dejó de estudiar... ...para dedicarse por entero a sus estudios musicales. Él mismo se define como un tanto depresivo... ...muy abierto, eso sí... ...buscando mucho la amistad por todo el mundo... ...muy nervioso pero enamorado de su trabajo. De entre sus conciertos más importantes podemos destacar... ...en el 87 con la Orquesta del Conservatorio de Perpignan... ...siendo primer solista. Los conciertos con la Orquesta de Jóvenes del Mediterráneo... ...por los países de Europa... ...realizando la gira durante 20 días. Actualmente está en la Orquesta de Perpignan... ...estudiando en París y trabajando a la vez. Le gustaría ir a un país extranjero para estudiar... ...Moscú, Londres... ...pero necesita una beca muy difícil de conseguir. Su meta es formar un trío de música de cámara... ...o ser profesional en una orquesta... ...titular de orquesta en París. Nuestra intención era grabar, además de la entrevista... ...el concierto que realizó en nuestra villa... ...el día 18 de julio en la iglesia... ...pero por imposibilidades técnicas... ...fuimos incapaces de realizarlo. Lo dejamos ahora con la entrevista que nos realizó... ...para TV4. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!